Con fuerza Yo no tengo mucho que botearme tampoco, así que más vale que encuentre algo Papi dongo Ah, parecía más cerca el círculo No te voy a decir I told you, pero I told you Bueno, tengo dos upgrades Me parece que quedan poco, vamos a terminar comiendo por el círculo y va a ser muy duro eso Yo no tengo, no tengo first aid, voy a meter a bloquear esta casa Y más vale que haya first aid A ver si existe salvación por acá Acá no Está duro esto Bastante complicado Pensé que teníamos más tiempo en la loot fest Pensé que teníamos más tiempo en la loot fest El problema es que esto cierra en 30 segundos Esa es la peor parte Eso nos va a doler un montón Si Agarré Agarré bandages también porque Todo sirve En el hambre que vamos a tener ahora Si, a mi de hecho lo único que me queda son bandages Así que Estoy f***o Bueno, 5 segundos Hay que buscar un camino Hay que ir hacia el norte, ir por ese camino Y me voy a empezar a pegar con Y me voy a empezar a pegar con Y me voy a bandagear porque si no, no llego Me quedan dos energy drinks Me quedan dos energy drinks y es todo lo que tengo F***, esto va a ser un triste final Ale Yo la verdad que la veo bastante negra Yo la verdad que la veo bastante negra también No picos ¿No arrancan el día con un sueño? ¿Puedes jugar la noche anterior? ¿Cómo? ¿No arrancan el día con un sueño? ¿Puedes jugar la noche anterior? Si, depende hasta que ahora juegue Exacto Bueno, Ale, vos ya No hay dos lecturas contigo Y yo Tengo algunos bandages Pero me parece que Yo estoy para apotear Ah, una moto, una moto, una moto, vení, vení No puedo No llegás, ¿no? Estoy intentando chuparme vendas a lo loco Pero Bueno, yo agarro la moto y arranco la mierda A ver O te paso a buscar Bueno, tú hasta ahora hago esto Bueno, te paso a buscar Vamos a comer los dos, pero te paso a buscar Me tomo una venda Y te paso a buscar Yo estoy corriendo, si llego a divisar algo en el camino Te aviso para que no venga Ni un puto vehículo en vista Paro acá al lado tuyo, me clavo una venda Y nos vamos, me estoy clavando una venda Dale ¿Tenés vendas vos? Tengo algunas ¿Querés parar y te clavas otra? No, no, dale Dale que llego Llego? Mira el mapa Bueno, capaz que no Vendate Vendate todo lo que puedas Tengo 8 7 6 6 Ay, cayó un rayo adelante nuestro 5 Bueno Ah, ya está pegando Dale, dale Está pegando fortísimo Está lloviendo Sí Está lloviendo Alguien viendo mi stream No sé quién es Cha, cha, cha ¿Vos ves el círculo? No, yo no quiero parar La mirada del mapa Dale, dale por la carretera Que vas a llegar Ahí está el círculo Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Hay un crate También, boludo Si 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 moríamos con eso ¿Ves? Hay un crate Si Hay un jeep prendido a fuego también Muy bien, ¿no? Ah, me bajaron Uff, aumenta bien Tanto nadar para morir en la orilla Jajajajaja Tardible Listo, estamos Te voy a ver de nuevo lo mismo Jajajaja Que esto nos dejo una enseñanza Si, si, yo estoy Yo mañana no laburo Así que No laburás Que vida, fuck así No estoy entrando Que triste, loco La concha, no Que tristes al final Estuvieron buenos los de hoy eh, Diegito? Si, lo tengo que decir ¡Como quieras! Dale Dale! Dale, así somos 4 Estoy, se me trajo, no se por donde Denme 2 que le respondo No se por donde me... Ya no tengo tantos chats abiertos No se por donde... Que verga Que verga Que verga Que verga Que verga Hola Hola Du know No! Ya no! Gracias. 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 Muy grueso. ¿Me invitás, Nibito? Sí, es que los tiene todos. Son tres, me falta Madrasfaka, que no está conectado. Sí, estoy en el grupo. Gracias. 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 Somos 4. Vamos. Sexy. No... ¿No comieron más pollo? No, no comieron más. Es que... Aún nos toca la mala suerte que se te cierra encima de los otros. Si, hoy sí me estuvo cerrando mucho en campo abierto. Con Rodri alias el Buda, que sería Treppenwitz, en este caso. Estuvimos jugando casi toda la tarde. ¿Alguien vio la película de Death Note? La última de Netflix. Mmm... Yo no. No te perdés de nada. Mirá que está muy, muy, muy mala. ¿Podrán creer que L? No, no estoy... No tengo... No soy racista, eh. Pero L es negro. Jajajaja. O sea, no... No pueden poner un L en negro. Existe. Creo que... No, yo no tengo referencias porque tampoco conozco el anime porque soy bastante anti-otaku. Creo que en este momento debe haber algún japonés que se está cortando una vena. Ahí, vamos arriba. No, abrimos. Dale. Si, dale. Con los galpones, con siempre. Si, si. ¿Se llega? Si, si llega. Yo creo que si. Bueno, vamos. Si no se llega, bueno, donde se cae se lootea. Bueno, lo que pasa es que L es un personaje muy particular en el anime. Y lo pusieron negro. Y nada que ver. O sea, fue como... Cuando vimos eso, dije... O sea, no conozco cómo es el anime, pero me imagino que como todos los anime, va a ser un otaku de pelo blanco y pinchos en el pelo. Jajaja. Claro, o sea, era válido. Tenemos un escuadr con vosotros, eh. No se regalen. ¿Viene otra parte? Si. Si. Yo no los veo. Atrás no. Están. Que no llegamos. Si, oscilen. Oscilen que llegamos. Hay tiempo en el aire. Si, oscilando llegamos, eh. Una lancha. No veo en otra parte y cayeron al principio, en otra parte. Ya. Están atrás, están atrás. Si, lo ves están atrás en el piso. Si, nosotros podemos acá lootear, agarrar unos ripples y ir a buscarlos. Si. 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 ¿En nosotros tres, o no? No. Si. Si. Vámonos, ¿qué significa? ¿Qué significa que no la vas a querer? ¿Qué significa? Hay mochila level 2 en el... Acá también hay mochila en el... Bueno, yo tengo... Yo tengo un SKS, así que ya estoy bien Jejeje Estás fulfilled Pujé una guía en pie acá, si alguien quiere Ya estamos yendo para adelante a dar las alas Ah, perdón No tengo, no tengo configurado el audio Por eso no he escuchado el juego Ahora sí Qué verga que subí Escucho pasos A ver a madafaka Madafaka Bueno, no me parece el S y un 4X Tenemos un chip acá, eh Tenemos un chip, sí, en la calle Alguien luteó el... El galpón más... Más... Yo luteé uno o dos galpones de más lejos Ok Sé que alguien luteó pero se olvidó de una mira 2X Que acabo de agarrar Hola Creo que me cago... Me cago ante el... Justo este celular iba Salí del juego, salí del juego y metete de vuelta Vamos a cubrir a Diego Está en la casa Ok Le di quit game Sí Sí Voy a volver a entrar Qué cagado, ¿no? Qué cagado Toda la misma resete en internet... Lo raro es que no se me colgó la llamada La llamada reinicia muy rápido lo que pasa Parece que no se colgará ¿Los juegos utilizarán UDP? Seguramente 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 ¿Alguien lo ve? ¿Ya estás a 9 de vuelta? Me sumo, me sumo No, no estoy en el juego Estoy tipo en el alma Ahí por bajar el... El player Ok ¿Alguien lo ve? Con esos otros tipos Me quedé dentro de una casa, cuidado Sí, estamos cubriéndote acá Se me cargaron las texturas Gracias Ok, no hay problema Bueno, yo estoy mirando por las ventanas A ver si veo a alguien No veo a nadie Estamos medio lejos todos de todo Bueno, no estamos tan lejos Yo solo tengo una UMP Así que si alguien ve una arma Medio decente por ahí ¿Quién entró a mi casa? Yo tengo balas para el UMP Nadie entró a tu casa Yo cerré una puerta cercana Pero no... Vamos a lootear al frente Las casas que están acá al frente Las casas que están acá al frente Eh, ok ¿La casa celeste era el último de ustedes? Sí Sí, yo Bien, porque hubiera puerta abierta Esta... Esta, ahí va Esta, ahí va Y la del lado igual Esta roja, la metálica Ok Ok Best level 2 Che, tendríamos que estar más juntos Compártelo a estar más juntos Mmm Dale, esa no es la verdad, divito Acá hay gente, hay gente, hay gente Al nord-weste 330 Son las casas de... Detrás de esta grande Detrás de la grande 330 ¿Vamos a por esto? ¿Una casa o caminando? Caminando, entrando a una casa Pero no es la que está acá al frente Es la de atrás de esa ¿Vamos a buscarlos? Sí, acá estoy, acá estoy, acá para ayudar Yo tengo un PSS Está dentro de la casa Está dentro de la casa Está dentro de la casa Salió, salió, salió por la izquierda ¿Qué casa? La casa que está al frente de nosotros Hacia el norte Hacia el... Nor-weste ¿La de dos pisos? Sí, la de dos pisos La gris La gris que tiene los grafitis Perfecto Ok Yo entro a la amarilla A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No bajaron Bien Te pedo un par de escopetazos No están tirando Cuidado, cuidado, cuidado No se muestren, no se muestren Esa voz de eso llegó No, fue a mí Fue a mí Está al noroeste de vuelta ¿Lo vieron? Veo uno al norte Norte, norte Norte en la casa de techo naranja Dos pisos Afuera hay uno Posiblemente dos ¿Ahí lo ven? Está asomado Ah, buenísimo Me bajé Buenísimo Perfecto ¿Dónde? ¿Al que bajé yo era? Al que... Vehículo Uh, me están dando por acá Cúrame, chico, viene Estoy mirando por la ventana A ver si... ¿Dónde está? ¿Del noreste? ¿Nor-este? Del sur-weste, acá Ok Aparece por el borde ese? Se está dando la vuelta Aquí Yo cubro un lado de la casa Yo la tengo Está listo Yo estoy mirando a la izquierda Uy, acá, mira al frente La bandereta al frente nido Cubrite Cubrite Y curate ¿Por la puerta? ¿Viene alguien por ese lado? No, puerta detrás no Ahora sí No lo logré matar Ah, ahí te mataron ¿Cubrís, Guda? Voy por la vuelta Yo la estoy cubriendo Dale De este lado Me parece que fue para el otro Fue para el otro Fue para el otro porque acá no aparece Dale, dale, por el otro lado, dale No, aquí, aquí, aquí Bien Resuelto, resuelto, resuelto Barber Ya te he reído ¿Este murió instantáneo? Creo que sí Creo que sí Sí, era el cuarto El cuarto del team ¿Listo? Buah, tiene una scope 8 Ah, si me lo podés contar Si, ya te lo paso ¿Tienes el primer aid? Yo tengo, te tiro uno Listo ¿Y la del vehículo o dónde juegues? ¿Quién juegues? Gran team Muy grande Bueno, team Muy grande Qué bueno esto Este tipo tenía buenas cosas ¿Había algún silenciador para rifle? ¿Algo por el estilo? Eh... Eh... Sí ¿No agarrás? Me pasó algo muy interesante Marcelino me dice ¿Querés un... no sé qué Que me estaba ofreciendo? Yo digo Sí, sí Apretó el click Y me dio tremendo tiro en la pierna Me bajó O sea, directamente me bajó Hay un 2x acá Si alguien quiere una mira Buda, vení que te doy la 8x Y me da ese silencio Ok Ok Acá atrás del muro, vení Acá donde se hacen los negocios ¿Quieres las verdes? No, tengo la acá Gracias Ok ¿Están normal? ¿Querés? Eh... Dale Por esa casualidad Es una 4x que te sobra Ni en pedo, ¿no? Un 4x que te sobra Si nos cuenta que nos bajamos una escuada Y seguimos vivos, ¿no? Si, tendríamos que irnos De cualquier manera Aquí alguien tiene una red ¿Pero estamos? Eh, sí, yo tengo Yo tengo una 2x Si alguien quiere Eh... no ¿Las balas verdes no están para nadie? Nadie quiere balas verdes No No tengo rifles todavía Tengo un BSS Acá arriba Y acá Eh... ¿Modafonte? ¿Dónde estás? Eh... voy Yo voy Yo quiero también Voy Acá hay una AK pero ya se dispara Se dispara Ok Si alguien encuentra a Bolts Se agradece Y una... ¿Dónde está? Arriba Ah, la venga Eh... madre, vení que hay una Red Bull Acá Ok Red Bull ahora Gracias Ah, ese, ese, ese Es... Es Rodri ¿De dónde salió el 3x? Che, tenemos que movernos Si en el circulo Pero si es... Estamos adentro Ah, estamos adentro Pequenio detalle Si tenemos que tener cuidado Pues puede venir alguien para acá huyendo del circulo Este es el Crate allá En el kit 11 Bajando No está tan lejos Yo creo que estamos suficientemente equipados Si querés podemos ir a campearlo Si... Para matar gente No me parece Algún me voy a pagarme Tito, yo estoy ofreciéndolo hace rato, balas verdes. Voy, voy, voy por ahí, perdón. Tengo todo por uno. Si alguien pilla cosa, aporta. Acá hay un casco, un casco aliveto. No, me arrepiento, balas verdes no son, son balas negras. Te lo marco con... Te marco el casco con amarillo. Acá hay un chaleco, magafaca. Te lo marco. El rojo es un chaleco. Voy al rojo, y esto no. Mochila level 2 acá. Quedan 50 nomás. Estamos bastante, creo. Mochila level 2. Seguimos estando dentro del círculo, en el próximo círculo. Viverfo. ¿Ya alguien encontró flechas? Necesito balas negras. ¿Cuáles son las negras? Las 7, 6, 2. Ah, las amarillas. Amarillo. Jajaja. Marillos con negro. Todo lo que tengo es de esas. Así que no. No te puedo cubrir acá. Bueno, tendremos que ir tomando posiciones, ¿no? En algún lado. Acá hay una empuñadura en ángulo para la SKS. Eh, bueno. La podés agarrar y yo... Sí, la hay. Acabo de encontrar una. No te preocupes. No te preocupes. Tengo un 4X para donar, si alguien quiere. Yo. Acá. ¿Creben o...? Eh... Alto ISO. Alto ISO. ¡Alto ISO! Ese mismo. ¿Balas verdes, Liguitro? Me quedo listeado acá arriba. Pónolo, IBC. Acá hay mochila level 2 también, si querés. A ver si tengo que buscar una vida Ok, ahora te la dejo Pimba Por favor Todos lutearon esto, no? Son peores que en angostas Bueno, pero no tenían No tenían sus crates Pero comieron, exacto Genial Tenemos que dejar de lutear y agruparnos ¿Dónde nos juntamos? A ver Y en el borde Norte de la ciudad, ¿les parece? Ok Vamos con una casa alta y nos metemos todos para ahí Yo estaba recién en una casa de dos pisos que queda por ahí cerca Pero no me gustaba porque No tenía buenas ventanas ¿Nadie encontró flechas? Sí, yo puse un punto rojo ahí ¿Flechas? ¿Nadie encontró flechas? Claramente No, no tengo flechas No, no tengo flechas No, no tengo flechas No estoy en el punto de encuentro Acá hay un BCS, ¿todien? ¿Quieren un BCS? No, yo tiré uno Un B Si lo quieren tengo galas No estoy en el punto de encuentro, no hay lute Pero podemos quedarnos y ver dónde cierre No, no, cuida Si querés digo, lo que podemos hacer en vez es hacer el punto de encuentro acá arriba de la colina Como para ir campeando Para, dame un segundo que me pongo una media, así ya voy ¿Por qué? ¿Para qué quieres flechas? ¿A la ballesta? Sí Yo te recogí acá Ah, perfecto, buenísimo Voy para ahí, gracias Yo estoy campeando acá ¿Por qué usan ballesta? Puedes un gran arma Puedes un gran arma Acá viene ahí se cae, sí Yo ya tengo Voy a agarrarlo Veo muy al norte un auto, pero es tipo de kilómetro ¿Me dejaron las flechas? Ahí están las flechas Bárbaro, muchas gracias ¿Estamos por acá? Ah, acá, bárbaro Bueno, estoy Ok ¿Vamos a la colina? ¿Vamos a donde está Luda? Sí ¿Tenés por 8? ¿Quién? ¿Vos? Sí, yo sí Che, va a cerrar en el quarry, este nos va a cagar Porque uno no sirve para nada el sniper ¿Quieren que traiga el auto? No, creo que no Es como el tercero Es como el tercero Ale, ¿vos tenés más los 7 que no uses? Tengo pocas Pero te paso si querés Pero si las vas a usar, no Sí, las tengo en la KM Ok, entonces no Se las voy a sacar de algún cadáver Se las voy a sacar de algún cadáver Eh... ¿Así? Cubro el sureste Sur, sureste Este, sureste Cubro yo Sur, oeste Desde el oeste a el oeste Desde el oeste Sí, es rapidísimo Como hace un... Como un kilómetro para allá Al fondo de los 8 hay que lo veo Si, no hay mucho movimiento hermano No, pero hay que esperar a... A ver qué pasa con el círculo, ¿no? Antes de... ¿Todos tienen un first aid por lo menos? Sí, yo tengo 2 y 2 pin kill Tengo 2, 4... ¿Alguien quiere balas verdes? Ah, yo... Te acepto ¿Madafaka? ¿Tienes este... First aid? Yo acepto un botiquín Porque lo tengo Dale, ahí te paso Ahí las tienes Gracias Listo Vale, gracias Bueno, tengo solo 75 balas ¿En el sniper? Sí, en el sniper y en el AKM que son ¿En el sniper? ¿En el sniper? Ah, bueno... Yo tengo las que tengo en el... En la recámara En el descargador No es que yo tenga frío No es que yo tenga frío Sino que mi personaje está descalzo Ah, debe ser eso Tengo una psicología importante Ya se cerró ya, ¿no? Y estamos dentro todavía Opa Si Si ¿Quieren avanzar acá? Bueno, ¿no? A mí me preocupa un poco... Lo que me preocupa un poco Es que no tenemos demasiado... Cover acá, eh El cover, por un lado... Me parece que... Visualmente no tenemos... Tampoco tanta salida No es 360 O sea... Hacia el norte nos cubren los árboles, ¿no? Nadie puede snipear ni nada ¿Por qué no? Claro, pero pueden venir por la ciudad Tranquilamente Por... Por el camino Nos vamos a salir Cubrí, cubrí el lado de la ciudad Por el camino al suroeste Por donde va Un auto hacia el sur Me parece Trata, se ve que va a salir Uh, hay un crate allá ¿Dónde? No sé ya Claro Oeste... Lejos Pero yo voy No me importa todo Cero ¿Por qué, boludo? No seas... No seas paja Estás re-equipado Pero está acá cerca nuestro Está muy cerca nuestro Quedate acá y lo estipeás Lo vi mal, lo vi mal Lo vi mal No era un crate Era una caja Quedate acá y que hagas a tiro A los que lo vengan a buscar, boludo No, no, pero no era No era un crate Este... Lo que estoy haciendo es cambiar de colina Para ver para allá ¿Llegás a agarrarle el crate? No, no, no hay crate No hay crate Hay un ship acá cerca Para agarrar si quieren Me parecía que está muy bien Veo una casita Está cerrado Estoy... Estoy escauteando hacia... Hacia... Hacia el otro lado, digamos Acuérdenme Acuérdenme Antes de disparar Avisar dónde está la posición de él Si, no le disparen a nadie Hasta que no lo hagamos todos Hoy quisimos hacer eso, ¿vale? Le tiramos de A3 A uno en un ship Se bajó y nos mató a los tres La verdad... Fue muy lucido eso Un poco triste Un poco triste Yo estoy cubriendo todo el camino Desde allá No viene ningún auto No viene ninguna persona Ahí parece que no las veo por los árboles Pero... Tengo terrible vista por allá Quiero... No quedan 25, ¿no? Tenemos altas chances de comer pollo No, no sé, querido Un poquito Del noreste al sureste Está todo vacío Toda la colina Donde estamos nosotros Fue acá la hace de achicar de nuevo Si, si, si Hubo un tiro ¿Dónde? Posición Y lo sentí... Y digamos... Hacia el noreste ¿Usted lo venía en el sentido más cerca que yo? ¿Noreste? Pa, no No sentimos nada Yo no sentí nada, pero... Eso puede indicar Que está en el medio Entre vos y nosotros Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Vamos a subir a esta colina ¿Vamos, no? Si, vayan Yo voy cubriendo hacia atrás Vamos juntos Vamos juntos Tenemos que también ir más... Más bien separados O sea... Separados con la lucha Porque así no nos matan a todos juntos Al menos a uno nos llevamos Bueno, teniendo en cuenta esto Nos llevamos a tres, ¿no? Ya aquí las otras Tres o cuatro Lo bueno es que la ciudad No venía nadie de la ciudad Entonces tenemos Más o menos segura esa zona Claro, detrás nuestro Yo ya entré, ¿eh? ¿Nos cubrimos? Cubrimos de atrás, uva Cubrimos de atrás, uva Un árbol cada uno Un árbol cada uno Ok, yo estoy hablando de cubrir No, porque no... La colina todavía Las casitas no las limpie Estoy mirando la colina Antes que nada Bueno, hacia abajo no hubo nadie Ahora cubro la ruta Hay un ship ahí abajo Que lo dejó alguien seguro Estoy adentro ¿Esta casita la revisaste? No Y es un riesgo grande Yo... Hay un ship al norte Allá abajo Que lo debe haber dejado alguien Y se mete en un árbol Me imagino yo Cuidado con estas casitas, ¿eh? No se muestre Es lo único que queda adentro, ¿no? Ah, no hay un conjunto de casas más adelante Esos están como unos privilegiados En la zona VIP Hay una piedra Al 330 de mi posición Voy a ver si puedo tomar esa piedra Como... Como coger Che, vamos a las casas del noroeste O sea, a... A poder cubrirlas con... Porque siento los tiros de ahí Esperemos que se cierre Esperemos que se cierre Esperemos que se cierre No, no, ir a las casas no Digo, ir a... Cubrir las casas Porque hay gente ahí seguro Siento los tiros ¿Y estas casitas acá? Udo, ¿ves algo en estas casitas? No veo nada Pero no tengo buena vista No, no veo nada Siento los tiros al norte, noroeste, ¿no? Si A lo lejos Si Yo tengo... Desde acá tengo algo de visión ahí, yo Bueno, hay que ver dónde se cierre a esto Yo estoy mirando el norte, noroeste, no veo nada, pero siento un tiro muteado Un tiro con silenciador Ah, veo gente caminando ¿Dónde? ¿Dónde? Noreste Noreste cruzando la ruta Todavía no llegué No llegué a ver eso No llegué a ver eso ¿Estamos dentro? Estamos bien adentro Bueno, ¿dónde nos metemos? Hay un jeep en el árbol Cuidado que hay un jeep en la ruta Yo estoy en el medio medio Yo lo oscuro desde atrás Pero... Me queda muy abierto el lado izquierdo Ah, pero ahora veo, 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 veo unos cuantos arriba de la colina Hay una combinación ahí con... Con maderas No sé si la ven La parte más alta de la colina del noreste Hay tres Hay uno, uno creo que me está apuntando Si, están disparando por acá Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Yo no veo nada ¿Lo vieron? No, sigo sin verlo de guita Está en la parte más alta de la colina que está enfrente de nuestro Son tres No sé cómo llegaste a verlos, boludo Ah, porque tengo mira por ocho Ah, ahí estoy viviendo Se están matando entre ellos Lo que es muy bueno ¿Tenés... ¿Me tirás el número de tu posición? ¿Mi posición? No, el número donde están ellos es de tu posición Noreste Sí Ah, veo las cosas de madera Decías vos Pero no lo veo yo Esas cosas de madera Estaban cubriéndose con eso Estaban muy cerca de eso Hay uno silenciado No sé si lo siento Yo también tengo silenciado Pero el tema es que no lo veo ninguno de ellos Ya me cubren los árboles Ahora no puedo verlo Yo estoy mirando hacia el noroeste A las casas esas A ver si veo a alguien No veo a nadie Te llegué a imparar, ¿no? Pero creo que estaba muy lejos para darle ¿No tenés para curarte, dedito? Sí, sí, sí Me estoy curando poco a poco Siento un tiro muteado desde atrás Lo cual me preocupa Está Madafaka Está Madafaka cubriendo Yo estoy mirando hacia... Hacia ese lado Allá vienen, allá vienen Sí Lo veo, lo veo Trescientos en mi posición Tengo tiro, tengo tiro Eh, tirales, tirales No los veo Están viniendo ¿Están arriba en la colina o dónde están? Están subiendo en la cabina La colina en la parte de los árboles De detrás de la caseta No sé si alcanzan a ver Ya, veo a dos No, no veo a la caseta Tengo tiro Tirale, tirale, tirale Le di Le di Le di No tengo tiro No tengo tiro Sobre ellos, Madafaka Si se miraron con esa cierra, van a correr Bueno Yo estoy avanzando, eh Los de la colina que les dije hace un rato van a tener que bajar ahora, así que los vamos a seguir agarrando a ruta Allá los veo Están en el noroeste, directo Corriendo Sí, lo veo ¿Estiramos? Disparan, eh No, en la parte de la escena No, en... Hay que sacar No, en la parte de la escena Sí, está atrás de un árbol Por un lado Directo, en la parte de la escena Cierro Ahí lo veo Listo, hay uno aquí No, sir Te estás muerto Quedó fuera del círculo Ojo estaba con sus amigos Me están dando de atrás Me bajó uno de atrás Al 165 Sur mío Me ayudan No los veo Atrás de la casa Le di, le di uno Digo, vos me podés venir a revivir Me escondo acá atrás del bus este Estoy tipo súper lejos Estoy dentro de la ciudad Me di que me escondo en el bus este, Digo Estoy muy lejos, eh Si voy, tengo que correr Vamos, bitch Aquellos dos nos están manteniendo A raya Bueno, me acerco Ven, está en la casa, está en la casa Lo veo, lo veo A mi derecha, a mi derecha A lo oeste, a lo oeste me mataron Me mataron, no me tuve que haber movido A lo oeste Me bajó, me bajó, está acá, está acá Lo que hacer, le empezaría a dañar Acercate al círculo, porque yo si no, no llego No, no llego, no llego Sálvate, sálvate tú Yo estoy adentro Estoy adentro Cúrense, cúrense Dieguito está caído Están acostados también Voy a morir, Wudo No, pero si voy por vos, ¿cómo, Dieguito? Dejame morir Recuérdame como un héroe Me mataron Quedan cuatro, Wudo Cómo nos agarraron por atrás, che, que maldad No ¿Llegás al círculo? Y pasa que no quiero, no quiero desesperarme Ahí hay Wudo, ¿lo viste? Sí, lo vi Pero no le quiero... Te vio, eh Granada Están pegando en la tierra, tus balas No, granada Jajaja No tenía más granadas, se las voy a tirar a los otros Quedamos segundos, muchachos Muy bien, igual No voy a dormir Entonces, ¿eran cuatro contra mí? O tres Tres Estaría esperando en ellos Bueno, vale, nos vamos entonces Hasta luego Gracias por la invitación, chiquillos Muy bueno, Madafaka Muy bueno Chau Nos vemos Chau 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 Chau